El día viernes, el señor gobernador de Antioquia hizo elección de la terna que se le había enviado por parte del Partido Verde para el reemplazo temporal del alcalde por su falta absoluta. El día viernes me reuní con él, me hizo entrega del decreto y me designó como alcalde encargado del municipio de Urrao para seguir llevando las banderas de Urrao, un campo para todos. Mientras se dan las elecciones atípicas y se posesiona el nuevo, la nueva mandataria de nuestro municipio. Hoy tengo la tarea de continuar con el programa de desarrollo Urrao, un campo para todos y en ese sentido espero llevar estas banderas de la misma forma en la que la hacía nuestro alcalde. Quiero tener una alcaldía de puertas abiertas para ustedes, quiero seguir visitando las comunidades, quiero estar con todas las personas, escucharlas y continuar el desarrollo de Urrao pensado desde el campo, desde las comunidades más lejanas, desde la economía de nuestro municipio y desde enfrentar esta pandemia que ha sido tan difícil para todos.